Y le digo todo listo, y esta tarde la Procuraduría Federal del Consumidor puso en marcha el operativo Basílica 2018, esto de verificación y vigilancia de los precios alrededor del Templo Mariano. Mi compañera Guadalupe Madrigal nos tiene todos los detalles. Lupita, muy buenas tardes, cuéntanos. Gracias Octavio, así es todo listo aquí en la Basílica de Guadalupe, y están entrando cientos de peregrinaciones de cualquier parte de la República Mexicana y también del extranjero. La Basílica de Guadalupe desde las 8 de la mañana ha permanecido totalmente llena. Cada hora que se realizan las misas ha estado totalmente concurrida la Basílica de Guadalupe. En este momento mi compañero Raúl Romero te está mostrando cómo se encuentra el atrio de las Américas. Están entrando decenas de peregrinaciones. Hace un momento vimos cómo llegaban muchas personas arrodilladas hasta la Basílica de Guadalupe, que vienen a agradecer los favores recibidos durante el año. Vienen a cantarle, vienen a bailarle, vienen ataviados con flores, con lentejuelas, con sus mejores atuendos para honrar a la Virgen Morena del Tepeyac. Está todo listo en materia de seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública están haciendo el operativo de vialidad al exterior y al interior. También está la seguridad de las Américas, porque el día de mañana es cuando llega la mayor cantidad de peregrinaciones. Van a permanecer aquí a las 12 de la noche del día de mañana. Va a estar este atrio de las Américas totalmente lleno para que en los primeros minutos del 12 de diciembre esté totalmente concurrida la iglesia y le cante las mañanitas como cada año a la Virgen de Guadalupe. El operativo que se implementó esta tarde por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor es para que no se excedan en los precios a los peregrinos. Deben todos los comercios de tener expuestos los precios y no pasar de los límites establecidos. No pueden subir los precios de ningún artículo en ningún momento. Están haciendo operativos 80 elementos de la Procuraduría Federal del Consumidor. Hay ley seca, Octavio, en las y medias. Solamente en la alcaldía de Gustavo Amadero. Todos los negocios aledaños no pueden vender bebidas alcohólicas para que todo se desarrolle de manera ordenada. Hay puestos de emergencia, servicios médicos de la Cruz Roja. De tal manera que está todo listo para esta celebración, una celebración más de la Virgen Morena, la Virgen del Tepeyac. Mi reporte, Octavio. Pues bien, lo mencionas, Lupita. Cuestión de horas para que toda esta explanada sea completamente abarrotada por los visitantes ahí al Templo Mariano. Muchas gracias por tu reporte. Muy buenas tardes.